lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 3 de agosto libro de isaías capítulo 4 echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo diciendo nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas solamente permítenos llevar tu nombre quita nuestro probio en aquel tiempo el renuevo de jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de israel y acontecerá que el que quedara en sion y el que fuere dejado en jerusalén será llamado santo todos los que en jerusalén estén registrados entre los vivientes cuando el señor lave las inmundicias de la siga tesión y limpia la sangre de jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación y creará jehová sobre toda la morada del monte de sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas porque sobre toda gloria habrá un docel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero isaías capítulo 5 ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil la había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres ahora pues vecinos de jerusalén y varones de judá juzgada ahora entre mí y mi viña que más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella como esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña le quitaré su vallado y será consumida aportillaré su cerca y será hollada haré que quede desierta no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derraben lluvias sobre ella ciertamente la viña de jehová de los ejércitos es la casa de israel y los hombres de judá planta deliciosa suya esperaba juicio y aquí vileza justicia y aquí clamor hay de los que juntan casa a casa y añaden heredada heredada hasta ocuparlo todo habitaréis vosotros solos en medio de la tierra ha llegado a mis oídos de parte de jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador las grandes y hermosas y diez yugadas de viña producirán un vato y un homer de semilla producirá un efa hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende y en sus banquetes hay arpas vihuelas tamboriles flautas y vino y no miran la obra de jehová ni consideran la obra de sus manos por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria apereció de hambre y su multitud se secó de sed por eso ensanchó su interior el seol y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajado los ojos de los altivos pero jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el dios santo será santificado con justicia y los corderos serán apacentados según su costumbre y extraños devorarán los campos desolados de los ricos hay de los que traen la iniquidad con cuerda de vanidad y el pecado como con coyunda de carreta los cuales dicen venga ya apresúrese su obra y veamos acérquese y venga el consejo del santo de israel para que lo sepamos hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho por tanto como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de israel por esta causa se encendió el furor de jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles con todo esto no ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra y aquí que vendrá pronto y velozmente no habrá entre ellos cansado ni quien tropiece ninguno se dormirá ni le tomará sueño a ninguno se le desatará el cinto de los lomos ni se le romperá la correa de sus sandalias sus aetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino su rugido será como de león rugirá a manera de leoncillo crujirá los dientes y arrebatará la presa se la llevará con seguridad y nadie se la quitará y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en su cielo se oscurecerá la luz isaías capítulo 6 en el año que murió el rey usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quisiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo eme aquí envíame a mí y dijo anda y di a este pueblo oid bien y no entendáis ved por cierto más no comprendáis engrueza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad y yo dije hasta cuándo señor y respondió él hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto hasta que jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra y si quedare aún en ella a la décima parte ésta volverá a ser destruida pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco así será el tronco la simiente santa y 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